Se está jugando en el Parque Roca el primer punto de esta serie de Copa Davis. Empatan el argentino Carlos Berloc contra el francés Wilfred Songá. Ganó Berloc el primero y el cuarto set. Vamos, Berloc. Vamos empatados, vamos por el quinto set ahora. Bueno, y ustedes saben que allí también en este lugar, en el Parque Roca, donde se juega la Copa Davis, también se pueden llevar donaciones. Recordemos que este estadio se llama ahora Mariteran de Weiss. No se había abierto puerta todavía, que ya la gente que está trabajando en la Copa Davis nos estaba dando cosas. La verdad es que estamos muy contentos, muy contentos. Esperamos que el panorama siga siendo el mismo, ¿no es cierto? Mañana es una fecha importante, así que sabemos que mañana va a venir mucha gente. Y hay mucha gente que vino hoy, que mañana va a volver y que mañana nos van a traer más cosas, aparte de las que trajeron hoy, o también nos están preguntando qué es lo que más se necesita. Hay gente que viene, deja las donaciones y se van y capaz no entran a la Copa. Así que está bueno porque nos tomaron como punto de acopio de donaciones, así que la verdad que está buenísimo eso. Agua mineral se está necesitando. Más allá de que trajeron muchas, sabemos que se están necesitando. Elementos de higiene personal, de higiene del hogar, sabemos que se están necesitando muchos y por lo que yo veo también están faltando. Frazadas, ropa, también sabemos y sabemos también que hay muchas que están sin luz, así que velas, escuché yo por algún medio y lo escuché a Juan Car también decir que estaban faltando. Es lindo poder ayudar, ¿no? Sí, por eso escuchamos ayer a los chicos que convocaban y trajimos lo que podemos hacer. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue la situación? Ayer en la conferencia de prensa cuando dijo Mónaco. Bueno, ¿y qué te pareció la iniciativa, el gesto con todo lo que se vive en La Plata? Gracias a Dios los argentinos somos solidarios. La verdad que está bueno poder ayudar a esta gente que la está pasando muy mal. Acá uno se da cuenta con muy poquito cuánto se puede ayudar. Sí, totalmente de acuerdo. Es simple y se ayuda un montonazo. ¿Qué reflexión te merece lo que pasó en La Plata y demás? Y habría que tomar medidas. Creo que hay que darse cuenta que hay que hacer cosas. Simple. Bueno, solidaridad antes de ver un poco de tenis. Sí, siempre. Gracias.